Amad a vuestros enemigos. Uno escucha esto y contesta con perdón, y dice, y un jamón. ¿Cómo voy a amar yo a mis enemigos? ¿Cómo voy a amar a esa persona que ha roto mi familia? ¿Cómo voy a amar a esa persona que quiere destruir mi patria? ¿Cómo voy a amar a esa persona que sé que es venenosa y que tengo clarísimo? A ver, cuando Jesucristo dice, amad a vuestros enemigos, no se refiere al sentimiento, te tienen que caer muy bien y darles un beso, darles un abrazo. No. El amor es el movimiento contrario al odio. Y el odio siempre es como ese cocerse en la propia amargura, buscar o maquinar para hacer daño a alguien que me lo ha hecho a mí. Amar a los enemigos significa, sobre todo, mirar al crucificado como decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Amar al enemigo no es poco renunciar a la venganza y no hacer a tus enemigos el daño que ellos te han hecho a ti, aunque siempre es vivir la justicia, porque el amor se cimienta en la justicia. Donde no hay justicia, no puede haber amor. A lo mejor imagínate que una persona mata a un familiar mío y dice, bueno, pues yo lo puedo perdonar, pero tiene que ir a la cárcel, porque es la justicia. Yo a lo mejor puedo amar a una persona que me ha hecho mucho daño, pero la amo en la distancia, porque si le vuelvo a ver sé que me va a volver a agredir, sé que me va a volver a poner nervioso, y no quiero, mi amor no tiene que llevarme a dejarme otra vez agraviar, maltratar y destruir que me ha hecho esa persona. O sea, que el amor no es el sentimiento, el amor es una renuncia a hacer daño, y por otro lado también, ¿por qué no decirle, señor, pues ojalá que se convierta, ojalá que se dé cuenta del daño que ha hecho, ojalá que pide algún día perdón, ojalá que realmente, no, pues pues, que se dé, que hay una conversión en su corazón. No, es decir, no, que se vaya al infierno y que se queme eternamente, bueno, o sea, a lo mejor en un primer momento de disgusto lo puedes pensar, pero luego tienes que ser razonable, porque si Dios nos ha perdonado a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar a los que nos han hecho mucho daño. Y esto es un don de Dios, esto no es nada fácil, y esto comprenderéis que cuesta mucho, y todos tenemos nuestros rencores, nuestros recuerdos negativos, hay gente a la que les hemos cogido manía, que dice, mira, es que esa persona ni en pintura, ni de lejos, ni a tres kilómetros, bueno, para amar no hace falta estar pegándose el uno al otro, puedes amar, efectivamente, en la distancia, puedes amar en tu corazón, simplemente queriendo vivir la justicia, y renunciando a hacer daño, renunciando a odiar, y renunciando a destruir a quien te ha querido destruir a ti. Piénsalo cuáles son tus enemigos, piensa cuál es la gente que más daño te ha hecho, piensa a veces cuántos rencores se pueden alberdar en tu corazón, y piensa que para Jesús la mejor respuesta es, ámalos, no los aborrezcas, en sentido de, pide por ellos, pide que cambien, pide que realmente no hagan daño a nadie más, y eso es el amor, el amor a veces más que estar con una persona, o aguantarla, es pedir mucho, y ojalá que el Señor nos conceda esa gracia, repito, que es una gracia extraordinaria de Dios, del corazón humano no sale eso, es una gracia que viene del cielo, pero si la aceptamos, se queda dentro de nosotros.